Muy bonito final a una durísima temporada en el que aparte de los contratiempos de lesiones y de cambios de americanas, el equipo ha habido momentos en los cuales no he bajado los brazos para ser un equipo tan joven es una lástima, pero también es verdad que en los momentos duro el equipo ha sabido sufrir, ha sabido luchar y gracias a eso se ha conseguido no solamente la salvación, sino jugar un buen baloncesto y ganar unos partidos cruciales y fundamentales y terminando realmente con nueve victorias dejando a algunos equipos por debajo. Realmente hoy era un partido muy difícil, muy difícil porque hay mucha gente con la mente en el viaje de mañana, con la mente fuera, la temporada insisto ha sido durísima, estás escasos de fuerza y era un partido también para disfrutar, yo creo que ha disfrutado bastante más el público que las propias jugadoras, pero ha sido un partido de ataque, partido donde hemos sabido mantener o hemos sido un poco más regulares en el ataque que el equipo contrario y hoy por fin demostró Patricia Cabrera que es la mejor tiradora de España, ha estado realmente muy acertada y a pesar de la durísima defensa que tuvo en la segunda parte pues fue capaz de mantener muy abierta esa defensa y con lo cual pues había bastante más hueco para Robin que también ha demostrado que es una grandísima jugadora y el resto del equipo, yo creo que en este caso hay que felicitar a las que juegan muy poquito porque para que Patricia juegue al nivel que ha jugado o Robin juegue al nivel que ha jugado tienen que trabajarlo durante la semana y enfrentarse todos los días a María, a Vineta, a Naira, a Ida, a cuando estaba Iris y etcétera, yo les puedo asegurar que ha habido entrenamiento muchísimo más duro que algunos partidos y de un nivel mucho más elevado que algunos partidos, en los partidos hay muchas circunstancias, hay un rival que muchas veces no las conoce lo suficiente con jugadoras de grandísimo nivel como es este propio Zamora que tiene 3-4 jugadoras realmente muy 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 buenas y muy altas y para jugar contra este tipo de equipo si no lo has trabajado durante la semana es bastante más complicado. Es una grandísima noticia, yo vengo repitiéndolo todo el año y el tema es que ahora mismo hay jugadoras de un grandísimo nivel pero quizás su autoestima o su valoración personal no contrasta con lo que en realidad es, ella es una tiradora excepcional, lo ha demostrado hoy, ya ha habido un campeonato de España también que metió 10 de 12 en el que fuimos campeones en la península, campeones cadete, cuando era cadete ya fue capaz de meter 10 de 12 en un campeonato de España, pero bueno, si llega a ser Rudy Fernández o Ricky Rubio estarían todos los titulares, pero esto es balonceto femenino, sabemos la realidad, estas niñas hacen un grandísimo esfuerzo, hay que meterlas y hay que meterlas con defensa además, vale, no tiene la condición física del balonceto masculino, no hay mate, pero realmente hoy ha sido un partido para disfrutarlo desde la grada y creo que muchísimo público que se acercó hoy, autoridades a las cuales agradezco que se hayan acercado, diputados, consejeros de deporte, etcétera, etcétera, estoy muy agradecido que se hayan acercado a ver el balonceto que desarrollan estas chicas que hacen un gran trabajo y un gran sacrificio durante toda la semana para conseguir que el que se acerca a verlo disfrute con el baloncesto como ha sido el caso de hoy. Es muy pronto, es muy pronto primero porque el tema económico realmente nos está lastrando, de hecho yo creo que hemos jugado una liga profesional o muy profesional con equipos que probablemente el 80% o más nos cuadruplican o quintuplican nuestro presupuesto y en algún momento puede ocurrir que no tengamos poder económico para competir en la alta competición. Nosotros llevamos 32 años, un poco más el club, yo llevo unos cuantos más en el baloncesto insular, trabajando por este baloncesto, Gran Canaria es muy conocido a nivel mundial, a nivel europeo gracias al baloncesto, hay que ver los éxitos del Gran Canaria en Europa, nosotros fuimos capaces de hacerlo también en el 99, en el 2000, además con muchísimas jugadoras de la cantera y solo tienen que decidir realmente las autoridades, los espónsores, los empresarios de esta isla, se interesa que estos proyectos deportivos que están dando mucho nombre a Gran Canaria o a Canarias o durante muchísimos años pues continúen en la alta competición llevando el nombre de esas empresas, futuras empresas porque si no conseguimos un esponso solvente está muy complicado, ya llevamos unos cuantos años renunciando a jugar en competición europea porque no tenemos presupuesto, un equipo, el único equipo canario que ha ganado una competición europea pues es triste que tenga que renunciar pero lo que no podemos hacer es hipotecar el club para competir en una competición a la cual no llegamos económicamente. Fermín ha hecho un grandísimo trabajo y bueno todavía es muy pronto para saber quién va a estar, quién no va a estar, quién va a seguir, quién no va a seguir, yo creo que ahora mismo como todos los años nos vamos a enfrascar en las categorías de base, en los campeonatos de Canarias, en los campeonatos de España porque nuestra razón de existencia es la cantera, ahora mismo tenemos 3 o 4 jugadoras que se van concentradas con las selecciones nacionales y esperamos que triunfen ahí, hay un verano larguísimo y lo primero que hay que hacer es estabilizar económicamente el club, cuando tengamos estabilizado empezaremos a trabajar con vistas al primer equipo del año que viene y ya veremos quién lo entrena, quién ayuda, quién no ayuda, a quién podemos fichar, quién sigue, quién no sigue, yo creo que es muy pronto para tomar decisiones.